Este video tiene parte 1, puede buscarlo aquí en mi canal de YouTube Belleza Total RD. Estamos en Ciudad Jambó, personas que me han preguntado por sus construcciones, pero que yo no sé cuáles son sus pisos. Este es el edificio 23 y en esta área los apartamentos no están concluidos. Así que para los que están esperando la entrega de esos apartamentos, pues aquí estos sí que se ven que no están concluidos el 22 tampoco. Porque se le ve que le faltan cositas básicas como la cerámica, tal vez los inodoros y ese tipo de cosas. Entonces, esto tampoco se le ve que están entregados. Estos se ven como terminados, pero hola, 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 pero no se ve que vive nadie, es del número 18. Así que tal vez algunos de los que me han dicho, ah, que sin mi apartamento, que lo terminaron, que yo compré en Motta Angel, en las flores. Bueno, pues fíjense aquí, es que estos no lo han terminado. Estas tapas que están en el suelo son los que le llaman, yo creo que las tapas de la trampa de grasa. Y aquí, aunque hay unas áreas verdes ya chulas y terminadas, los apartamentos me late que le faltan cositas. Que tal vez por eso no lo han entregado formalmente. Estos son los edificios número 19, este es el número 20. Déjenme contarles que de Motta Angel, estos apartamentos, antes de yo comprar en Ciudad Bambó, me encantó el diseño de Motta Angel, pero yo no compré en las flores porque me parecía que construían muy lentos. Esta es la parte de atrás, donde están las trampas de grasa. Y esto que ustedes ven aquí, esta construcción, estos son de Bisonó, que Bisonó va a construir aquí detrás otros residenciales, en Sembrador 6 y 7, que por eso a mucha gente le gusta comprar en Bisonó, porque construyen mucho, construyen rápido. Bueno, tal vez ahí es que está su debilidad, en que construyen mucho y construyen rápido. Porque hay ciertas cosas en la vida para las cuales hay que tomarse su tiempo y no construir a la carrera. Les seguí diciendo que el residencial de Motta Angel, la constructora Motta Angel, Las Flores, en Ciudad Bambó, a mí me gustaba mucho, me gustaba muchísimo su diseño. Solo tienen dos apartamentos por piso. Cuando yo los vi la primera vez, el precio estaba buenísimo, estaba como por dos millones y medio. Ya no, ya si van a vender algo al día de hoy, no lo busquen por menos de tres millones de pesos. O más, fácilmente hasta cuatro. Entonces, yo no compré aquí porque en ese momento no había ninguna posición de mi gusto disponible. Todos estaban vendidos, de ahí la importancia de comprar en planos y esperar. Y como todo estaba ya vendido en planos, no había nada disponible. Yo me tuve que ir con otra constructora, que en mi caso fue Codelpa, y su proyecto que se llama Las Palmeras 3. Entonces, este es el edificio 25, ahí sí vive gente, está totalmente ocupado. Algunos edificios quedan, que para entrar hay que subir unos escaloncitos, y otros quedan al ras, al ras del parqueo. Eso seguramente, mire, aquí se ve que está construyendo, ahí se le ve que están construyendo. Ahí se venta todo esto de este lado. Esta línea y la línea que sigue, todos todavía están construyendo. Están súper, súper, súper avanzados, pero parece que le faltan, me imagino, detallitos, como los pisos, las losetas y esas cosas, pero se ven prácticamente listos para entregar. Así que, si su apartamento es uno de esos, no se desespere, que van a buen ritmo. Bueno, mi hermana vive aquí desde hace ya casi tres años, y como les digo, tienen un diseño que me encanta, los apartamentos son los que tienen mejor distribución, pero en el momento en el que yo los vi con opción a compra, las posiciones que a mí me gustaban no estaban disponibles, y además de eso, como que no sé, me dio la impresión, como que la forma en la que construían era como un poquito lenta. Así que me fui con otra constructora, pero esta yo se la recomiendo muy bien. Si fueran a construir otro bloque, yo les recomiendo que compren. Si es que van a construir otro bloque, cosas que yo dudo, porque, pues resulta que creo que han tenido muchos problemas con esta construcción, y esta constructora como que, como que no creo que está en los planes de construir otro proyecto. Pero por ahora, este que han hecho, pues los felicito. Yo le doy un 9 de 10, no le doy un 10 de 10, porque siempre hay una quejita, y siempre hay una cosa que no le gusta a alguien. Suscríbete a ti.